No tenemos que ver con nada ni nadie, pero todas tienen que ver con nosotros. Somos Skyline, el poder extremo diferente a todas. Vueltas y vueltas sigo a mi, te juro que no quisiera, llámalo poca fantasía, llámalo costumbre, pienso siempre en ella. Dice que no me quiere más, si quiere fotografía, yo no le creo, no es verdad, colgará el teléfono si la llamo un día. Yo sin ti, quien sabe que vida llevaría, yo sin ti, dejaría todo para ir a buscar soluciones donde no las hay, a probar más emociones y porque yo sin ti, viviría en la soledad. Oh, yo sin ti, habría un gran pasillo en la ciudad, parece fácil olvidar, pero no es así. Oh, tendré que arreglarme las sin ti. Skyline Skyline Me has vuelto a llamar, y como un niño emocionado, he buscado tu foto, de algunos recuerdos, te has sentado en mi suelo, a escucharte hablar. Y como me va, y mi tiempo, si si cumplas, si he cambiado. No, no supieras que el tiempo ni la distancia no han podido cambiar. Mi corazón, qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas, contuve yo de ti Qué manera de entender que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablarte los recuerdos me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que he dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí, que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Cuando estás hablando, conversando con amigos Dime si extrañas el poder hablar conmigo Extremo Cuando en tu oficina consume la rutina Dime si piensas en mis caricias Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola me citan bien tu viola Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Como yo Tengo amor con todo lo que doy Skylines Tienes ir a Dios a lo que más se quiere Me alejaré de ti, aunque me mueras Porque yo creo que eso es lo que deseas Quiero más sentirme mal querido Tienes tu amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Tu panería y el desgano de tus besos Me debo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte Y estoy de más en este mundo Y soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida al bien que me ame Te debo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza Y haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Sé que estás muy sola y triste Porque te han abandonado sin razón Debe ser muy grande tu dolor Llega la hora de acostarte Sin encontrar el sueño la noche pasó Lenta, fría y sin calor Yo sé que estás en busca de un nuevo amor Yo sé que estás sintiendo una gran decepción Sin encontrar tu vacío una solución Pasan los días sin alegría No desesperes que aquí me tienes Búscame Para darte cariño Búscame Siempre estaré contigo Búscame Yo te entrego mi cuerpo para darte calor Cuando sientas frío Búscame Cuando te sientas sola Búscame Cuando veas que lloras Búscame Yo soy como las olas que acarician la arena Cuando el sol la sofoca Búscame Skyline No comprendo por qué ando sin rumbo Y por la noche no puedo dormir La gente dice menos tan extraño Es una luz que sale de mí Es verdad que yo me siento raro Hace tiempo no me siento así Desde el día que sentí tus labios Ese día algo creció en mí Yo no sé lo que me está pasando Sé que una vez sentí Será que me estoy enamorando Creía que era tarde para mí Es que estoy sintiendo sentimientos nuevos Hace tiempo no me siento así Te quiero llamar por teléfono Y cuando sueño solo pienso en ti No puedo esperar este momento Para besarte otra vez Me siento como un niño en la escuela Cuando te haré por primera vez Es que estoy sintiendo sentimientos nuevos Hace tiempo no me siento así Te quiero llamar siempre por teléfono Y cuando sueño solo pienso en ti No puedo esperar este momento Para besarte otra vez Me siento como un niño en la escuela Cuando te haré por primera vez Me estoy enamorando otra 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 vez No puedo ver el tren partir Y tú diste mirar Esconde aquellas lágrimas Golperé ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y dos Golperé Que difícil es Vivir sin tu amor ¡Ay! ¡Ay! En una vida mía No pasará mis días ¡Volveré! 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 Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y dos Volveré Que difícil es Vivir sin tu amor DJ Anthony Campos Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesía Es un tic que hay en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa De las palabras Tú eres la luz Que sin tu amor Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Tú eres la flor de mi vida Que mi vida ilumina Tú eres el estrello de sol Eres mi sueño anhelado Por eso Por eso Quiero tenerte a mi lado Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres el estrello de sol Todo mi ser se ilumina Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres el estrello de sol Y es que sin tu cariño Y es que sin tu cariño No sé vivir De pena me moriría Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres el estrello de sol Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Dueña de mi corazón Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Skylight Y abrazarte tan fuerte Que puedo escuchar El poder El latir de tu pecho Extremo Y lentamente Y desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo el momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abraza, me muerde Me muévete loca Dame un beso en la boca Bésame, abraza, me muerde Me muerde, me muerde Me muerde, me muerde Me muerde, me muerde Dame un beso en la boca DJ Anthony Gambo El DJ Gato Skylight Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte Que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo el momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abraza, me muerde Me muerde, me muerde Me muerde loca Dame un beso en la boca Bésame, abraza, me muerde Me muerde, me muerde Me muerde loca Dame un beso en la boca No debemos de pensar Que ahora es diferente Ni un instante como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando salga nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo DJ Anthony Campos Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Dime Dime ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evadir tu recuerdo? Dime ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? Que está cien por cien por cien por ti Es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control Skyline ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco estoy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho Tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches Y me encanta estrategias A tu lado quiero que estar y no Te enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fin Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente A ti ¿Por qué me rechazaste? Kendri Almeida Partí Sin ordenar mi viaje Dueño absoluto Partí Con mi tristeza cuesta Sin ti Olvide mi equipaje Partí Perderte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito Aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en vano He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que en los pechos La venganza ideal He vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza Llega El chiste La queja Debado Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre De amarte Hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que en los pechos La venganza ideal He vuelto Después Para ser sincero Con la esperanza Llega El chiste La queja Debado Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre De amarte Hoy como ayer Más allá De la muerte Skyline Se me nota Se me nota No lo puedo Ya evitar Por arriba De la ropa Se me nota Que con otra Yo te quiero Engañar Me provoca Me provoca Me provoca En otras faldas En comprar Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y lo tengo Y lo tengo que probar Que voy a hacer Tengo que seguir Mi rumbo Y olvidarme Y olvidarme Se me nota Se me nota No lo puedo Ya evitar Por arriba De la ropa Se me nota Que con otra Yo te quiero Engañar Me provocar Me provocar Me provocar Y no te falta Se encontrar Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y no tengo Y no tengo Que probar Que se me nota Que se me nota Que se me nota Se me nota Se me nota Por arriba De la ropa Se me nota Se me nota Se me nota Que con otra Se me nota Se me nota Yo a ti te quiero Engañar Se me nota Se me nota Y aunque no quiera Lo tengo Lo tengo que probar Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal De la pieta ¡Gracias!